Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo, el último antes del partido de mañana contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Antes de arrancar, les recuerdo que el domingo a las 20 vamos a ir con un vivo, el tercero que voy a hacer desde que arrancó el canal para hablar de lo que haya dejado el partido y lo que se viene, que será ni más ni menos que el clásico contra Huracán y el primer partido contra la U para ver si nos metemos en fase de grupos de la Copa Libertadores. Y de nuevo, mil gracias a los que se siguen suscribiendo al canal, somos más de 11.100. Hay mucha gente de Paraguay que me dice que se mete al canal para ver cómo sigue la vida de los hermanos Romero. Pero son muy queridos allá, no solamente por los hinchas de Cerro, que ellos salieron de allá, sino que hay gente de Olimpia, de Esportivo Luqueño, bueno, los león en los comentarios. Ojalá se sigan metiendo en el canal de acá un largo tiempo para ver cómo sigue la vida de los hermanitos y no se vayan a un canal que les hable en portugués. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, les voy a hablar del equipo confirmado, de qué pasó en la reserva, de algunas cuestiones que preocupan en San Lorenzo y qué pasa con Gordillo, que parece que está suspendido, una cosa insólita. Bueno, tal como les dije ayer, cuando Dabove para un equipo el jueves, no toca nada, no toca nada y el 11 es el que puso ayer en la práctica de fútbol. Es decir, habrá dos cambios. Ángel Romero va a ingresar por Udita Fernández y Franco Trojanski será el 9 en reemplazo de Franco Di Santo. Es decir, por ahí si no te llama Franco, no podés ser el 9 del ciclón, así que Alexander Díaz va a tener que ir tramitando el cambio de nombre. Bueno, porque hoy es tercera opción para jugar ahí de centro delantero, no lo entiendo. De todas maneras, vamos a tenerle fe a Trojanski. Yo la verdad no lo tengo visto, es lo que les dije antes. Entonces, el 11 va a ser con Monetti, Peruzzi, Gattoni, Braguieri y Pitón, Jalil Elías, Torito Rodríguez y Ramírez. Hasta ahí ningún cambio. Lo mismo que jugaron contra Colón en Santa Fe, adelante, se mantiene Melano y los dos que ya les dije, ingresa Ángel por una banda, Trojanski por el centro. Una cuestión que no van a decir en San Lorenzo, pero que no les digo que los tiene preocupados, pero que no la pasan por alto, es el tema del pito. ¿Por qué? Porque en el último partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de local, 1-4, pasaron cosas raras. Es cierto, vos perdés 1-4 y te quejás del árbitro. Y pasa que después eso es como que el resultado y lo que hizo Pizzi esa tarde como que nublan todo el resto. Pero San Lorenzo, les recuerdo, antes de lo que terminó siendo esa goleada catastrófica que debió terminar el ciclo de Pizzi ahí mismo, no hacía falta perder Clásico con Huracán en la fecha siguiente, San Lorenzo fue perjudicado alevosamente por Pitana y creen que no es casualidad los errores y en favor del equipo, el equipo que fue favorecido por la fuerza que tiene la mano derecha de Chiquita Pianafa con los clubes santiagueños. Bueno, esa vez no le cobró un penal alevoso contra Cachilaria, penal alevoso contra Cachila. Iban 10 minutos del primer tiempo, el partido sobre a cero y antes de eso le quita la posibilidad a Óscar Romero de definir un mano a mano. Después lo tira afuera pero ya sabe que estaba usada y si no se lo hubiese pasado por ahí a Blandi que era el compañero en ataque en ese momento. Estaba habilitado a dos metros. Bueno, esperan que no ocurra nada extraño con los amigos de Santiago este fin de semana. Dirige Echenique que San Lorenzo tiene buenos números con Echenique. Así que, bueno, esperemos que no tenés que hablar nada del árbitro el fin de semana. Una cuestión más que me hace ruido a mí, en principio el perrito Barrios no va a arrancar. En Central Córdoba para mí no tendría ni siquiera que jugar. ¿Por qué? Porque vos cuando prestás a un jugador lo que tenés que hacer es poner una cláusula, que se puede poner esa cláusula, no es que por agremiados no se puede, por alguna vez te va a hacer esa versión. De hecho, Argentino Junior lo hizo con Platense, con el pibe Israelegui, creo que es, si lo pronuncio mal pido disculpas, pero que su pase pertenece a Argentino Junior, lo apretó Platense y el fin de semana, ¿qué pasó? No jugó. Bueno, San Lorenzo ¿qué hace? Presta a jugadores sin cargo y esos jugadores juegan contra San Lorenzo y a veces le hacen goles, como pasó el otro día con Castro. Digo, eso no puede pasar, no sé si San Lorenzo hubiese perdido igual o no contra Colón. Por ahí justo hay otro tipo en la posición de Castro y hacía el gol igual. Probablemente no hubiese pasado eso. Entonces, aparte, no es la primera vez que te pasa. Nos pasó montones de veces con Castro, ya nos pasó con Defensa y Justicia. Pero antes nos había pasado, creo, con Ezequiel Montagran, nos había pasado también. Bueno, que nos hizo dos gols de una noche en el nuevo gasómetro con San Martín y San Juan. Un arranque de campeonato. Bueno, no nos regalemos. Bueno, dicho esto, voy a hablar de lo de Jason Gordillo. Hoy en San Lorenzo se desayunaron que AFA dice que debe cumplir dos fechas de suspensión por haber sido expulsado en el torneo de Colombia. La última expulsión que tuvo Gordillo en Colombia fue jugando cuarto de final contra Junior del torneo local en noviembre pasado. De hecho, este año jugó, no sé cómo corren las suspensiones, pero son dos partidos. Y en el ciclón creen que si la Liga Profesional sacó todas las rojas y amarillas, esas limpiezas que hacen cada que arranca el campeonato, que tampoco entiendo por qué, pero bueno, si la limpieza ya se hizo, corresponde también que no le hagan cumplir fichas de suspensión a Jason Gordillo. La primera la cumpliría ahora ya contra Central Córdoba, que no va a estar convocado. El tema es que quieren que llegue contra Huracán, aparte para que tenga fútbol, para estar después contra los chilenos, que es el partido en este momento. Así que confían en que se va a resolver, pero es un tema que en este momento preocupa y hace un poco de ruido. Lo último ganó la reserva con Fran Flores, con Juli Palacios, digo, entre los que bajaron nuevamente a jugar en la reserva. Quiero destacar especialmente lo de Juli Palacios, porque lo ven en la foto de esta mañana con una sonrisa y a alguno le puede parecer una pavada, pero para mí es una gran actitud, un gran mensaje del pibe, porque es un chico que llegó a jugar de titular en San Lorenzo. No fueron muchos partidos, pero tuvo una seguidilla con Monarris, le hizo un gol importante para ganarle a Vélez. Es un chico que hoy no está en la consideración del técnico, por lo menos entre los principales, porque no suma minutos. Se acaba de ir el hermano, que era su gran compinche. Tiene 22 años ya, entonces no es fácil que juegue con esa actitud. Hoy me dicen lo que estuvieron, que fue la figura de la cancha. Hace el gol del triunfo, el 2-1, el otro hizo Luján. Me parece que es algo como para destacarle. Vale, confío en que si hacen las cosas bien, el entrenador lo verá y lo devolverá al lugar que le corresponde, que es la primera división de San Lorenzo Almagro. Después, si no es como titular, como alternativa en el banco, porque me parece que puede aportar Juli. No hay muchos jugadores con su característica en el plantel. Una más, se volvió a lesionar a Housh. Creo que son cuatro lesiones musculares desde que arrancó el ciclo de cuando volvió al fútbol. Son cuatro lesiones musculares de la pretemporada cuando volvió al fútbol. Es muchísimo para un chico tan chico. Así que ahí habrá que prestar atención porque es uno de los mejores proyectos que tiene San Lorenzo. Pero otra vez hoy tuvo que ser reemplazado en el partido de reserva. Bueno, nos vemos mañana, como les dije, con los puntajes, ya cerca de la medianoche será y que gane San Lorenzo.